Vamos al contacto siguiente con nuestra compañera Rocío, ella está en el Congreso Nacional a ver respecto a la presentación de un proyecto de ley bastante importante. Rocío, muy buen día y feliz día. Gracias, igualmente en el Día del Periodista Juan Carlos se presenta y por primera vez en la historia Paraguay va a tener una ley, o al menos lo que se espera con esta presentación, la ley que proteja a periodistas y a defensores de derechos humanos, está hablando en este momento el Secretario General del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Este proyecto de ley también va respondiendo a las indicaciones de la Comisión de Derechos Humanos que había sancionado a Paraguay por el caso del asesinato de Santiago de la Isamón y había indicado que Paraguay debe tener una ley que proteja a sus periodistas y a sus defensores de derechos humanos. Escuchemos lo que explica al respecto Santiago Ortés. Las zonas de frontera de Paraguay son consideradas como zonas silenciadas por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lugares donde el ejercicio del periodismo se constituye en una profesión de riesgo, lugares donde el silencio se apodera de la sociedad y donde no se pueden abordar ciertos temas. Y cuando el silencio empieza a apoderarse de la sociedad es la propia democracia la que corre riesgo, compañeros y compañeras. Y es por eso que nosotros consideramos tan importante y lo venimos impulsando ya desde el año 2015, como bien señalaba el senador, en los espacios como el examen periódico universal, en dos periodos, como así también a través de lo que fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta propuesta de ley. La idea de crear un mecanismo que brinde las herramientas necesarias y suficientes para que el Estado cumpla con su rol de proteger a los periodistas, a las periodistas, pero por sobre todo, cumpla con el rol de proteger la libertad de expresión y de proteger el derecho de cada ciudadano, de cada ciudadana, de recibir información. Para que esa zona silenciada, esos puntos oscuros, donde es mejor no hablar de ciertas cosas, no se extienda a todo el país, sino que por el contrario podamos seguir echando luz y podamos seguir desde el compromiso con nuestra gente, con nuestro país, brindando información y un periodismo comprometido con la ciudadanía. Porque ese compromiso en un país de tanta desigualdad, de tanta injusticia, donde la narcopolítica sigue avanzando, es crucial para garantizar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Si no fuera por el ejercicio del periodismo libre, hoy no existiría en Paraguay democracia, hoy no existiría, o hoy la desigualdad, la pobreza, el hambre, la corrupción, sería aún mucho mayor de lo que ya existe en nuestro país. Y creemos que esta herramienta, que esta propuesta de ley, que garantice la vida y la seguridad de los colegas para permitir un ejercicio libre del periodismo, es un paso esencial para defender la democracia, compañeros y compañeras. Es un sueño, es una lucha que hemos llevado adelante, que hoy está llegando a un punto muy importante, que es la presentación para el debate legislativo. Y aquí pedirle también a todos los representantes, tanto de las cámaras legislativas como también de las instituciones que nos acompañan, que nos den una mano, que podamos sacar la mejor legislación posible que permita cumplir con el objetivo de garantizar la vida y la protección a los colegas. Pedirle que pongamos el esfuerzo... Perfecto Rocío, te dejamos en esa cobertura igualmente, gracias con los detalles de la presentación de este proyecto de ley de protección.